Hola, bienvenidos. En nombre de Visual, comunidad de apoyo tecnológico, le saluda Víctor Hugo Cárdenas. En esta oportunidad vamos a trabajar con SQL Server usando la función lag y la función lead. Dos funciones que por cierto son parte de la evaluación en el examen de certificación 7461. Básicamente estas funciones nos permiten tener acceso a una fila posterior o una fila siguiente a partir del registro donde estamos posicionados. Lo especial de esto es que no se podía hacer sino hasta SQL Server 2012 con estas funciones. En versiones anteriores tendríamos que hacer una autocombinación de la misma tabla, es decir, un self-join. Así que para mostrar y validar nuestro punto vamos a crear una pequeña tabla. Vamos a usar de ejemplo Norwing y vamos a crear una pequeña tabla. Listo, vamos a ejecutar. Creada la tabla, le insertaremos unos cuantos datos. En este caso insertaremos diferentes precios para un producto en diferentes fechas. Tengamos en cuenta que mi configuración personal de mi SQL maneja la fecha en día, mes y año. Bueno, entonces en este caso vamos a insertar los datos. Listo, se han insertado 10 filas. Hagamos nuestra primera consulta. Consulta. Listo, vamos a consultarlo. Y conforme ingresamos los datos, pues tenemos el precio de la pintura en spray rojo fuego en el mes de enero, de febrero, de marzo. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, justo en el segundo registro, yo quiero contar con el precio anterior, con el precio que tuvo en el mes de febrero? O, en el mes de marzo, yo quiero contar con el precio anterior, el que tuvo en el mes de febrero. En este caso, el 26.11. Hasta antes de existir las funciones lag y lead, teníamos que resolver este problema haciendo un join de la tabla con ella misma. Así que en este caso, diremos, por ejemplo, select, vamos a ir directamente al from, precios producto, as, vamos a decirle actual, inner join, otra vez con precios producto, as anterior. Y el campo en común, en este caso, tendría que ser la fecha, pero con un simpático arreglo. En este caso, vamos a decirle actual, punto, fecha de evaluación, igual a... Obviamente, si le digo anterior, punto, fecha de evaluación, pues no estamos haciendo nada. Así que, esta fecha del alias anterior, la encerraré dentro de una función, date add. Y, en este caso, como mis datos, son los diferentes precios del mismo producto en diferentes meses, en este caso, le pediré mes, mm, coma uno de diferencia, y listo. Ahora, aquí en el select, vamos a pedir los datos, actual, punto, fecha de evaluación, actual, punto, precio, as, precio actual. Luego, anterior, punto, precio, as, precio anterior. Estamos hablando siempre del mismo producto. Sin embargo, de todos modos, le vamos a decir, nombre producto. Listo, veámoslo funcionando. Agreguemos aquí, actual, punto, para que no nos dé error de sintaxis. Y, listo, vamos a ejecutar. Y, podemos ver, en este caso, como, a partir de febrero, tenemos un precio actual y un precio anterior. ¿Por qué no aparece el mes de enero? Tenga en cuenta que aquí está a partir de febrero. Bueno, porque solo hay coincidencia donde las dos tablas hacen match. Entonces, tendríamos que poner un left outer join, para que ahora sí, nos incluya enero. Que no aparecía antes, porque no tenía precio anterior. Atención, entonces, que esto es lo que se tenía que hacer antes de SQL Server 2012. Ahora, como veremos a continuación, esto se vuelve mucho, mucho más sencillo. Vamos a usar simplemente select, nombre producto, fecha evaluación, precio, from, precios producto, lo vamos a ejecutar. Y ahora agreguemos el precio anterior. Tan fácil como aplicar la función lag, en este caso, de precio, y tenemos que decirle sobre qué campo debe basarse para poder hacer las comparaciones y determinar cuándo es anterior. Y para eso, entonces, vamos a decirle order by fecha de evaluación. Así de sencillo, entonces, ejecutémoslo y listo. Veamos entonces cómo en el mes de febrero el precio anterior es 23.32, en el mes de marzo el precio anterior es 26.11, que corresponde a febrero, y así sucesivamente. De la misma manera en que tenemos la función lag para los valores anteriores, tenemos la función lead para valores posteriores. Listo. Ejecutémoslo y ahora podemos determinar el precio actual, el precio anterior, si lo tiene, y el precio futuro. En el mes de febrero, entonces, el precio actual fue 26.11, el precio anterior fue 23.32, y el futuro será 25.26. Explicamos entonces de qué se tratan las funciones lag y lead en SQL Server.